Caliente, trabaja la mafia, sabe el crente, es que lo traiciona Tanta al izquierdo y hacía de su mente, o del gobierno Saba a la puta, ya los sentados, mismo en su mente, es fechera Manda en tu bicho, en esos cinco grados, cumpla desde uno, a mí de los diálogos Es la letra, la gente, 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 la gente Lo que se le cuenta, se hace su cuerpo, no falta esta verdad Cuenta con el mayo, también con el campo, en los paribales, patamas y pretos, cules y verdes Los de manzal, con claves y letra, no está arreglado, roja los motores, y suena la fern, que es el relojio, lucha por la sangre Los de manzal, con calma, con martel y con calma, y también con reticandida, subiendo pa' mi mente Los de manzal, con los de manzal, que sería mi amor, y mi culpa de la muerte En un barro deportivo, en cuando ni un feo, pero ahí, con una traca enterada, y conciertos debilitadas una UCI bien clavada y no la empiezo a posarla que se traigan una banda y que no salten chivines que no falten la lavada, se las calan abrumadas y mañana muy temprano sería el chivo perdonado y por antes amistades, que no pueda haber movido porque siempre no ando, y el corazón es el único que no regas a cocheras, que como un impertadino no me importa lo que digan, estoy unido a la tierra y a mi ser de la meseta, en Culiacán los espera el terreno está seguro, los leones están abriendo el revés del M1, yo sé bien lo que les cuento no se vaya, ni a meter, ni de boca a su terreno ¡Gracias! 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 ¡Ale, chupa! ¡Una chana! ¡Salud, hija! ¡Una pesota pacífica, eh! ¡Y a ver si alguien le sabe! ¡Que le sabe, chupa! ¡A ver, que se haga un brito en las mujeres! ¡Ale, chupa! A diario me encuentro curando el terreno que hacía de tiguería para ese dinero Un ticto revuelto en la noble satisfecho por algo que pusho en la línea de fuego Nunca la vez se me hizo ya podan en ella a ver a gran pancha la les presento Este es otro amigo que está a lo que tipo Pero no hay conflicto, me cuida el chapito Y si hay que marquillito, deja que se explico Estamos seguidos, tierra que limbo Y a moda la taja, porque no da la taja Porque se suicidó, hace un trabajo ¡Dicen! De no banal, de cristiano Hay que sacar de la lluvara Para ir a vivir las estrellas De casa de gran y mucha con ella De no banal, de bailar Hay que agarrar de su pareja Como que la banal, como que la lluvara Que nada se amanezca De no banal, de salgar Y yo siempre a ver de vida Como que los rachos se cogen, bailar Y vamos a gozar de la vida Vamos a cobrar, hasta tu borracha Vamos a bailar Hay que disfrutar La vida es muy corta No la piensen más Y esta vida es muy corta, tonta Y hay que disfrutarla Y en las regas de brava Hay que disfrutar La pieza no acabará Se irá el patio grande La gente se mueve Si toda la pieza De la pieza es para alterarse Abre tu ser de señal Y desape en el radio O que se pida Que le ganó de ser La verdad Cosar la vida Abre tu ser de señal Y desape en el tequila No tiene dulces Que vea Y en las regas de brava Y en las regas de brava Cosar la vida Vamos a cobrar Hasta tu borracha Vamos a bailar Hay que disfrutar La vida es muy corta No la piensen más ¡No la piensen! ¡Salud! ¡Rocera! ¡Juro dormido! ¡Estará la bomba! ¡Suscríbete al canal!